La guapa tapatía, Galilea Montijo, presumió a través de redes sociales cómo ha crecido su hermoso hijo. La conductora de televisión Galilea Montijo es una mujer realizada profesionalmente, y no cabe duda que lo que más disfruta es su papel de mamá. Galilea Montijo, madre de Mateo, no pierde oportunidad para mostrar en sus redes sociales muchos de los momentos que pasa al lado del pequeño. Mateo, quien cumplirá seis años de edad el próximo mes de marzo, se ha convertido en algo así como su cómplice y compañero de muchas de las aventuras de Galilea Montijo. El tiempo ha pasado rápido y así se mostraba por ejemplo, cuando el pequeño tenía cuatro años de edad. Madre e hijo nunca pierden el estilo y hasta para viajar son todos unos fasionistas. Madre e hijo nunca pierden el estilo.